¡Gracias! La Unión Internacional de Editores es promover y proteger la industria editorial. Y resaltar su rol como promotora del desarrollo económico, cultural y político. La institución promueve el derecho de autor. Permítanme presentarles al doctor Yang-Sak Wai-Chin, quien es presidente de la editorial Insiderio de los Estados Unidos. Fue elegido presidente de la Unión Internacional de Editores en octubre del año pasado en Frankfurt. Comenzó su periodo de dos años el primero de enero de 2011. Ha sucedido a la señora Ana María Caballeras y a Germán Sprint. Como ellos, es un viajero incansable y representa a la institución y a la más importante de las industrias creativas, la industria editorial alrededor del mundo. Nos sentimos muy honrados de tenerlo esta tarde con nosotros, con ustedes y el doctor Chi. ¡Gracias! 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 Thank you for joining on this very momentous occasion this afternoon. Today, we will be paying tribute to the very courageous men and women fighting for freedom to publish worldwide, sometimes even at the risk of putting their lives in risk. Since 2006, the IPA Freedom to Publish Prize has been awarded to a person or an organization that has made an important contribution to the defense and promotion of freedom of expression and freedom to publish anywhere in the world that he and his colleagues so clearly demonstrate. Thank you, Richard. Thank you. And all the staff of J.F.M. Publishing, you are an inspiration for all of us. Thank you. A continuación, le pediría al doctor José Claudio Iscribano, quien es académico de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y académico de la Academia Nacional de Periodismo. Integra la redacción del diario La Nación desde 1956, siendo actualmente vice-director. Es un permanente defensor de la libertad de expresión y de publicación. Es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, la entidad cuyo objetivo esencial es la defensa de la libertad de prensa. Durante varios periodos ejerció justamente la presidencia de ADEFA. A continuación, disertará sobre el tema libertad de publicación. Con ustedes, el doctor José Claudio Iscribano. Señor Presidente de la Unión Internacional de Editores, Hemos sido acompañados, convocados, para acompañar la entrega del premio de la Unión Internacional de Editores al coraje de un intelectual. En resumidas cuentas, el coraje es un estado de ánimo para afrontar con dignidad la adversidad. Eleva por encima de los congéneres a quien lo encarna más allá de la moral media. Estamos preparados por valores culturales compartidos desde el más remoto de nuestros predecesores hasta el más joven de los contemporáneos para celebrar una vida de coraje. El coraje del poeta y editor vietnamita que firma como Huixab se ha reflejado en el compromiso en plenitud con el libro y la lectura, con la libertad de pensar y de decir lo que se piensa, que hace a todos más libres, como ha recordado él mismo hace unas horas, sin apelaciones a la violencia, pero en oposición activa a la censura y al narcisismo de un poder político autoritario. Huixab es joven, tiene 32 años, se ha entregado a una de las artes más antiguas de la humanidad, la poesía. Con la poesía el lenguaje aunó la música a la palabra y aunó y embelleció la reflexión y los sentimientos. El señor jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Mauricio Macri. Señor presidente de la IPA, ministro, amigo Claudio Escribano, distinguido Gullat, amigas y amigos, la verdad que es una enorme alegría estar hoy aquí compartiendo una nueva edición de la Feria del Libro, evento de los más importantes a nivel cultural y editorial de Latinoamérica. Y este año, sin duda, gracias al enorme esfuerzo del ministro Lombardi y todo su equipo, con la distinción adicional de haber sido elegido por la UNESCO, capital mundial del Libro. Claramente, esto tiene que ver con lo que hace un par de años cuando distinguimos en su primera visita a nosotros como gobierno de Barbalosa, que lo distinguimos como ciudadano ilustre, él decía que en Buenos Aires se respira literatura, se respira los libros. Y eso tiene que ver con una historia, una tradición, una vocación, reconociendo lo que genera el libro y la libertad de leerlo, de publicarlo en todos nosotros. Esa oportunidad de desarrollarnos, de formarnos, de incentivarnos, de dar lugar a la creatividad y a la imaginación, que tienen que ver con la tolerancia y la convivencia, que creo que son los que nos llevan a partir de disentir, de debatir, de expresarnos con toda esa libertad que uno necesita a desarrollarnos como sociedad. Ya lo decía Jefferson, que cuando se agrede la libertad de expresión, la libertad de infusión, se pone en peligro la valedad de libertad de las personas. Entonces, por eso, quiero agradecerle de vuelta a EPA por habernos elegido como sede para llegar a este premio, agradecerle a Bulsar por el ejemplo que nos da, por el testímulo adicional que nos genera para reeditar este esfuerzo conjunto y, insisto, por la difusión y la convivencia en la masa absoluta de las libertades. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, el presidente de Gobierno de la Ciudad, Ingeniero Marlucio Macri, el doctor Yankat Y.S. Chi, presidente de la Unión Internacional de Editores, y el señor ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Ingeniero Hernando Barri, hacen entrega del premio Libertad de Publicación de la Unión Internacional de Editores al autor vietnamita Bui Chá. Invitamos al escritor Bui Chá a decir unas palabras. Bui Chá a decir unas palabras. Quýtos Bui Chá a decir unas palabras. A decir unas palabras. A decir unas palabras. Ministro de Cultura, señor Marlui, incidente de la Ciudad de Buenos Aires, señor Esquivado y todos ustedes. En primer lugar, me gustaría extender nuestro agradecimiento a todos ustedes. a todos ustedes. Es un honor y un verdadero placer para nosotros estar en esta ceremonia. en esta ceremonia. Estoy muy feliz de estar aquí en esta ceremonia. señoras y señores, señoras y señores, la Unión Internacional de Editores les agradece profundamente que nos hayan acompañado en la entrega del premio Libertad de Publicación al autor vietnamita Bui Chá. Los invitamos a compartir un cóctel con nosotros y a recorrer y disfrutar de la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.